Miren, miren esa Vuelve, vete, vete Seguimos con el reto de la barba Y aunque lo mejor no la apreciéis desde aquí Fijaros, fijaros si me acerco Yo creo que se nota ya la barba, ¿no? Se va notando, man Me da miedo, me da mucho miedo Os explico, muy posiblemente tenga una personita muy especial Desde México hacia España Claro, man, yo no sé si le va a gustar mi barba Es que tampoco quiero abandonar el reto No quiero abandonar el reto, o sea, dije que iba a estar Hasta que se creciera la barba así Pero no sé, ya me estoy planteando quitármela Pero a la vez quiero aguantar para ver cómo queda O sea, ¡ah! Escuchame, pilotudo, ¿te gusta mi barba? ¿Me la dijo la barba o no? ¿Me dijo la barba? Tyson dice que no me deje la barba Yo como siempre lo dejo en manos De mi familia Así que vosotros vais a decidir otra vez Si queréis que continúe con la barba O si me la quito Volvemos con las votaciones ¿Queréis ver cómo me queda la barba final? ¿O me rasuro ya? Vete a hacer votaciones en los comentarios que os estaré viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!